¡Suscríbete al canal! Y lo que quiero decir el autor en esta canción Díganme lo que quieran Total, el que moja la nutria soy yo Para mí es un 20,8 ¡Muy bien! Chicos Me encantó, me encantó Me di cuenta que estaba en inglés porque no entendí nada Primero llamó Luis Barro Dijo que no vayan mañana Y segundo a mí me encantó Muy buena la letra, excelente ¿Qué entendió la letra? ¿Qué quiere decir? No, no, no es inglés Profesional, recopado Entró con el semblante De quien sabe lo que va a hacer Lo felicito Y eso me hace acordar Te tengo que hacer una pregunta Ya sepa, me vas a preguntar Si soy gay ¿Cómo lo supiste? Intuición femenina ¡Es muy bueno! ¡Coptijero! ¡Adiós! ¡Adiós! Primero quiero agradecer al intendente y a ustedes por traer este formato acá Y haberme convocado Yo tuve una semana muy dura de recibir mensajes Y vine y estoy muy contento Siento que se me está abriendo la cabeza Y sobre vos Cuando ingresaste no... Se emocionó Benjamín Benjamín Es muy lindo Y empezaste a cantar Yo otra vez me desconcerté porque no pensé que admitían profesionales ¡Muy bien! Yo creo que vos Sí Venís del futuro a mostrarnos cómo se va a hacer esto ¡Sí! ¡Increíble! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!